Martes 2 de agosto, yo soy Adimos y esto es Inexpress. Transportistas y comerciantes anunciaron que mañana 3 de agosto bloquearán avenidas de autopistas del Valle de México para exigir un alto a las extorsiones por parte de policías estatales, excesivos cobros de corralones y corrupción. El bloqueo será de 11 de la mañana a 12 del mediodía en la autopista México-Querétaro, la México-Pachuca, la México-Pirámides, la México-Puebla, la México-Cuautla, la México-Texcoco, los Reyes-Texcoco, a la altura del Metro Santa Marta, además de las avenidas principales en los municipios de Catepec, Naucalpan, Los Reyes-Chimalhuacán, Nezahualcoyot, Valle de Chalco y Ixtapaluca. Un juez federal con sede en Yucatán aplazó la audiencia en que se resolverá si el gobierno federal violó la suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya al renovar su construcción. El aplazamiento de la audiencia será para el 9 de agosto. El Congreso de Chihuahua aprobó ayer iniciar un procedimiento de juicio político contra Javier Corral, exgobernador del Estado, por supuestas irregularidades durante su mandato. El presidente de la comisión, Gabriel Ángel García Cantú, aseguró que Corral será notificado del juicio político en su contra para que prepare su defensa. El Ejército Popular de Liberación China llevará a cabo ejercicios con fuego real en las cercanías de Taiwán del 4 al 7 de agosto y lo harán en respuesta a la visita de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, donde aterrizó hoy martes. Pekín reclama la isla como territorio propio y ha tomado el viaje de la líder parlamentaria como una grave afrenta. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas, refrendó la postura del Gobierno de México en contra de las armas nucleares. Lo anterior fue detallado por de la Fuente Ramírez durante su intervención en la décima conferencia de revisión de las partes del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. El dueto ruso Tatú vuelve a los escenarios tras una pausa de nueve años, así lo dieron a conocer a través de redes sociales. El grupo tendrá un concierto el próximo 3 de septiembre en el Festival Obin Show. Hoy se dieron a conocer las nominaciones a los premios Ariel 2022 que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Las películas más nominadas al Ariel son Noche de Fuego con 19 nominaciones y con 10 compiten una película de policías y Cosas Imposibles. Los premios se llevarán a cabo el próximo 11 de octubre. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no se te olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.